Lo que más quería, yo jugué a creer que nunca lo harías Ella con un beso y yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Buenas tardes país, buenas tardes América Buenas tardes pasión de sábado Ella es Angie Y la diferencia Ella jugó a darte lo que más quería Yo jugué a creer que nunca lo haría Ella con un beso y yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo Mientras tú cargabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderte Esta se la hice a ella Que se cree que por ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo ella Se la hice a ella Lo que aunque sea tan bella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mi huella Hoy quiero decirle a ella Que si fuese contigo También lo serás Con ella Y quiero ver las manitos de todos arriba Todos, 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 todos Porque ella llegó para quedarse Ella es Angie Y la diferencia Tú no te mereces nada No estoy hablando contigo Ella se merece menos De lo que hiciste conmigo Aunque te puse sorprenderte Siempre será tu castigo Que todo lo que te haga Tú ya lo hiciste conmigo Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella era un seguro Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderte Esta se la hice a ella Que se cree que por ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Como ella Se la hice a ella No cantes ya tan bella Cada que te acaricie Tu piel ya tendrá mis huellas Yo quiero decirle a ella Que si fuese contigo También lo serás Con ella Los abrazos Los abrazos